Revive la guerra entre Coscuyuela y Tempo Y es que luego de que Coscuyuela volviera a cantar su mítica tiraera Santa Cosa en vivo Tempo salió a reaccionar con los siguientes stories Hoy cumple mi princesa y primogenita Nicole Happy Birthday Princess Esto es más importante Lo demás lo vamos a resolver Mera, canto echota Vas a sentir el verdadero torque de la calle Por no cumplir tu palabra, cabrón Un código callejero Vas a conocer al incorregible No quiero disculpas, cabrón NFT4, pronto en la calle Tu sabes ese nombre de palabras, ese es para la calle Sí, sí, sí Sí, sí, sí No estamos navidad, pero Asusna, güey Dime, dime, dime ¿Dónde está Santa Cruz? De Mayagüe ¿Dónde está Santa Cruz? Cágalote en ti Están muy cariño Tu dígita que quiera bailar conmigo De paz Oye, que en paz te cansa el budo y mi respeto a su familia Tú siempre pienso en el de noche El budo, ya lo pienso en el carajo No, el budo así, el dejo, este no Tú siempre pienso en el de noche Cuando hablo de la Biblia No olvido sus palabras Con cuyo era tu recuerda Que te la vuelva Eso tiene ese chico Y sigo positivo No te veo cantándola conmigo Si vamos a romper la palabra, la rompemos los dos Vamos cantando En el león buscando a Tajo, papi No te pa'l trabajo, morrón que te cae aquí, carajo Tú la ta'o pa' abajo, no pa' atrás Que se puede escuchar Juegaselo todo a tempo Viste que empezaste después Y después yo dije, Tacho, papi, estoy rompiendo la palabra Respecto a lo que he dicho con cu, viste Es lo mismo A mí se tiene como quiera que se El que me tire Después que se acaban las tiraneras Tú puedes vivir Uno tiene que poner palabras Y yo siempre le doy palabras Pero tú sabes que al tiempo Ahora siempre las palabras Se las lleva el viento Y lo que se vean son canciones Así que no le diga mucho Que miren el viento Adiós Adiós Seguimos aquí Y en el PNNB Puerto Rico Millonete Y no me dio que mover pa' mí Ami Rico Y en el Puerto Rico Ami Es que le dimos break Este año No sé si es que no sé Está pasando nada Musicalmente Pero se calmó todo el momento Yo no, por mí Por mí eso está bien Yo siempre sí Yo siempre he dicho estas palabras Y las seguiré sosteniendo Yo soy un ser de paz Lo único que no le tengo miedo a la guerra Pero a mí me alegra tanto que No sé si se arregló todo No creo Pero si se calmó todo Conmigo nadie ha hablado Así que Las avispas pueden salir en cualquier momento El respeto No tiene edad Ni fecha de caducidad Ni vencimiento Y El problema de muchas cosas Que pasaron aquí En Puerto Rico En género Que están pasando mucho Que sustituyeron La palabra respeto Por mamón Entonces si tú das respeto Y tú Ah no Pues Ah ya lo que te ves mamón Yo te voy a contar algo Para que tú tengas una idea Y gracias Porque Me ha pasado mucho En estos días Que muchos chamaquitos Me paran Me tiran Me piden fotos Y Son nuevos fanáticos Que a lo mejor No están pendientes A A quien Quien se tiró con aquel Simplemente pues Ver la trayectoria Y El respeto No te hace mamón No No te hace ver Menos Déjame ver Tú tienes una Más grande que la otra Bebé Para que Cabrón No te puedes besar No sé cabrón Mira Quién tienes preñada Yo no A mí no me importa Porque yo no hago música Para que hablen Para que ningún Me entiende Nadie Nadie se haga eco De lo mío Yo hago música Porque Quiero seguir haciendo música Y al que no le gusta Que no escuche mi música Y ya Yo no tengo problema con eso NFT4 Está por ahí Y también Lo que pasa Es que se siguen Agregando gente Pero Yo no voy a parar A dejar de De tocar música Porque hoy ¿Me entiendes? Quiero que se yo No sé Mano Yo voy a hacer música Porque a mí la música Me corre Y al que se alineó Se alineó Al que me entiende Sabe que hay que respetar Sabe que hay que respetar Y ya Todo el mundo por su lado Yo por el mío No están conmigo Y ya Vayanse todo el mundo Para YouTube Ahora Todos los que están aquí Vayan todo el mundo Para YouTube Y dejen su comentario Allí Que voy a estar Chateando con ustedes Allí Dale todo el mundo Para YouTube Y busquen la canción Que se llama Yo sigo firme Dale todo el mundo Para allá ahora Yo sigo firme Chateando con tu Chateando con tu